Di algo tío Te cierro el servidor, eh Muy bien Hey, ¿qué tal? Soy Antonio J. Perri y estoy en el capítulo 1B de Cube World ¿Y por qué 1B? Por el simple motivo de que entre el capítulo 1 y lo que iba a grabar Había una diferencia como de, digamos Que estoy al nivel 77, ¿no? Y en el vídeo al 10 y pico, ¿no? Entonces, como que la gente se iba a quedar como ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿No? Es como que tenía ya yo un arma de 3 estrellas al nivel mío, ¿no? Pues me creo un nuevo y ha tomado por saco Elfo, hombre, mago y con el pelo Así no me gusta, tío Esto no es A ver Esta cara está bien El pelo Esto parece que está... no Pero explica por qué coges elfo, tío ¿Por qué coges elfo y no coges uno? Cojo un elfo porque me da la gana Y ya está No tiene que... no tengo Porque... yo qué sé, tío Es para decir algo diferente, tío Venga, y le llamo... Para decir, ¿no? Ya... José, ya sabrás tu nombre que me he puesto Y los que no sepan por qué me he puesto este nombre Ya lo verán Bueno... ¿Te metes en el server o qué? Sí, sí, voy, voy Para encontrar cambia de simple Venga, tío, aparece ya, José Te estoy esperando Ya... También... Yo... Tío... Que has caído del cielo, tío Has caído del cielo, tío Y ha desaparecido Como un... A ver, ya está Aquí está otra vez He venido envuelto en un halo Mágico De sabiduría y de bombón Ten cuidado, tío Que la última vez que reaparecía aquí Había una vaca esperándome, tío No, no, tranquilo La vaca me la ha cargado yo antes Ah, hecha... Has matado la vaca de... Que no estaba grabando ¿Vale? Porque tú estabas haciendo el imbécil Pero... No, tío, pero... Has matado a la vaca épica del respawn, tío Sí, que era de color naranja Y tengo 5 de vida Esa vaca es indestructible, tío ¿Qué dice indestructible? Me la acabo de cargar yo Es indestructible Yo he reaparecido 3 veces En tu mapa Y las 3 veces me ha matado La vaca del respawn Vamos a ver, tío Me hace base a raper A puta vaca Es muy fácil Yo soy mago Y tú eres tonto Venga, vámonos Espérate que estoy en playway Todavía Todavía y para siempre Vale, pues... Venga, a esperar Sí, pero playway Otra vez ¿Está o no está? Estoy, estoy Has pegó un brinco ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Hola! ¿Qué haces? Venga A ver, a ver Te callas, tío No, tío Agáme ese nombre, tío Otra vez, no Shhh, shhh Tú cállate José Dime Mira ¡Oh, Dios! ¿Es más teletransportado? No, no Mira, mira el chat Mira el chat No, venga Mi folla recibe otra vez No Mierda, tío Voy Me tomo una poción Y aquí al lado Había un Una cama Y aquí hay un arquero Mierda Tío, me voy a pillar el juego, tío ¡No te cures, maldita sea! Mi folla recibe ¿Con V o con V, tío? Ah, con V ¿En serio? Oh, mira Me han dado una piruleta Una Ah, mira Un de esto de Ranger Muy bien No me sirve Y una piruleta De Power Ranger No, no Eso no Eso no hace falta Hostia, ¿no lo he guardado, tío? Ah, aquí Mi folla recibe Tío, ¿cuánta vez ha dices eso? Estoy rodeado de la De Si algo rodeado Del mundo, tío Me he devorado Ah, ahí está ya ¡Wiii! Tengo un escudo cuadrado Perfectamente ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué te pasa, tío? Oh 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 Esto qué es? Esto es muy real Oh Mierda, tío Aquí no me puedo teletransportar Maldita sea Oh Puedo flotar ¿Qué te pasa? Mira, tío ¿No ves esto? ¿Qué pasa? Mira, es un mundo aquí Realista Vamos a ver Yo estoy acostumbrado a Minecraft, por favor Ya, tío Yo qué sé Estoy acostumbrado a agujeros negros Completamente negros Por toda la cara En mitad de una montaña Venga Te sigo No, tú eres el líder de la patrulla Perfecto Pues no sé a dónde vamos Tú no eras cartógrafo Vamos a tirar Ah, es verdad Me tengo que poner lo de las espadas Es verdad Ya, ya No tiene nada que ver Pero bueno, venga Mira, mira Aquí esto Tiene nada que ver con lo que te he dicho, tío ¿Eh? Mira Cartógrafo no tiene que ver con ropa, eh Ni con espadas Ni nada No, no, es otra cosa No he acordado Mira, esto es para ti, ¿no? ¿O no? ¿El qué? ¿Esto? Eh... A mí no me gustan las montañas, tío Esto, capullo Cres, crees, crees ¡No empecemos otra vez! Es verdad, tío Tengo cinco pociones asquerosas Uno y otro cuatro Ojo, tío Ve eso ¡Oh! ¡Ataqueo! ¿Es lo que te pasa por ser warrior, tío? Es que le he quitado un poco a vida, tío Garrel le he quitado un poco a vida, tío Mira, mira Mira, mira 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 Y ni me tocan, y ni me tocan Y ni me tocan ¡Oh! ¡Oye, ey, ey! Y ni me tocan También le quiero pegar ¡No! ¡Oh! ¡Qué desgraciado! ¡Oh, te pego en salto! Toma, 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 toma ¡Uy, una ha muerto! ¡Wow! Y le hagas, ahí hagas Habíamos dejado de entrenar a ver si íbamos a subir de nivel Y... Y... Estoy grabando, tío ¡Ah! ¡Lol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Avisado algo, cabrón! ¡Ah! ¡SETA! ¿SETA? ¿Dónde? Me he cogido yo ¿Qué hay que meter el nombre? No, no Ese nombre vale la pena, tío Sí, es la polla Cúranos, tío Venga, vale A ver, ponte Yo quiero un caballo ¡Pesa con el caballo, tío! Tío, el caballo, Dios, tío Oye, y... Va por ahí Na, na, na... Ta, na, 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 na... Ahí está, ya está Na, 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 na... Tío, me subo de nivel y me desbloqueo y me desbloqueo la curación, tío Espérate, yo voy a ir siendo bunnyhop Oh, oh, oh... No, tío, uno... Si no, estás saltando, tío No joda Pues vos Ah, que tú vas controla la pared, tío Pero... Oh, teletransporte ¿Cuándo has desbloqueado la habilidad de teletransporte? Tío, vas mal Tiene una canción penosa, tío Te salto Correteando contra los árboles La puerta de la pierna es tuya Estás delante mía Y ahora a mi izquierda Gol Ya, has visto un bicho por allí, saltando Vamos a por ahí Creo que es un... ¿Para dónde, José? ¿Para dónde vas? ¿O para dónde...? Yo veo que vas o para dónde vas en realidad En realidad, evidentemente ¡Hostia! ¡Loo! ¿Eso qué es? ¿Qué mierda es eso, tío? Un bicho... Un bicho rosa que se llama Yu, tío Ah, Yu... Pues, tío Pues cuando se ha unido, tío A mí me ha salido como si fuese una vieja Con una coleta, tío Y tenía un nombre súper raro de color La verdad es que no me he fijao Pero ha sido... Ha sido lol Una falta al respeto o algo, tío Y como dice... Pues sale una cara feis y me dice ¡Tú! Vale, me habéis pillado ¡Una abeja! ¿Qué cabrón? Coge piña, joder Además es morrao Aquí no hay, tío ¿Cómo que no hay? ¿Cómo cojo una ave de piña en un campo de maíz, tío? Eh... Esto no es maíz Estoy cogiendo piña Estoy cogiendo piña Yo... Ah, yo no, tío Dame nada Dame alguna a mí Tarde Tío, puto ansia, tío Creo que casi me las he quedado Espera, te... ¿Ansia, ansia? Tú no lo conoces, tío Ay, qué pena No puedo coger más José, te dejo como tres Pero porque no puedo coger más, eh ¡Qué asco de nota! ¿Y eso que tú la gente Puedes curar solo? Ya estoy, tío Es verdad, espérate Toma No, yo también no me puedo curar solo Así que de momento Te aguantas Vivo el trabajo en equipo Bien Ahí Y además, Alejandro Es que ya ni siquiera tiene ¡Lol! Vale, ya está ¿Qué ha pasado? ¿Has hecho un tirididín? ¿Algún problema? Son... Ya, te había llegado, ¿sabes? Me ha petado los... Me ha petado los timpans Ya, ya, si lo he oído yo, tío El tuyo, tío ¿Has habido desde mi servidor? ¿De tu 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 servidor? ¿El servidor de José? Tú tienes mucho... ¡Desde mi mundo! Tú tienes muchos servidores, tío Mira, ahí viene... Ahí viene un... Ah, eres tú Un cerdo Ahí viene un tú, tío Es que he visto a alguien corriendo Pero eres tú, tío He visto a alguien tofeo Digo, hostia, ¿eso qué es? Se llama... Se llama elfo No, pero todavía no ha llegado el fe, de verdad, tío ¡Buah! Estoy por los edificios, mira Uy, tío, esa parece, tío El feo se ha desintegrado, tío Hostia, verdad, se ha ido Ha muerto, tío Ha dicho, ¿tengo que recorretar eso? Anda, ya Yo sí, mira Ya no lo hago, tío ¿Qué quiero que le haga? Yo sí que eso es horrible ¡Spoiler! No, no, no Eso es censura, ese Yo con mi... No, no puedo Yo con mi... Yo con mi... ¡No, no, 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 no! Mierda Yo con mi... ¡Spoiler! Yo con mi pip... No puedo Yo con mi polla Me parece que hice yo con mi polla o algo así ¡Ah, mi polla! No puedo ir contigo, Antonio No lo censuro, ya está No lo censuro y lo pongo después No puedo ir contigo Que como... Tú eres... Sí, tío, ya Sí, sí Es verdad Que sí, que sí Tranquilo, José Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, José Vamos a buscar criaturas para destruir Venga, tío Hay que subir el nivel Pues ahí... Hay un mamut Ah, no, no ¡Ya está! Tres toros, tío Reventarlo ¡Oh, Dios! Ahí, ahí, ahí ha vuelto Más feo que nunca ¿Pero qué? ¿Rosa o rojo, tío? Siempre, tío Pero eso es... ¿Pero qué color es rosa o rojo, tío? Es rojo, caramente Y yo voy a llamar al toro ese Está claro a quién me parezco, entonces Voy a llamar al toro No, perdona Esto es naranja La calidad es naranja, perdona ¿Llamamos al toro o no? No, no, no ¡Oh, mira! Voy a llamar a un lemombite Pero, tío, el lemombite es petal, tío Es naranja El lemombite es naranja Podemos con entre los dos ¿Cómo que hay naranja? ¿Ya ves el lemombite? El lemombite es de coloma Es de verde, tío Amarillo Ya, amarillo, ¿eh? ¡Lo he llamado! ¡Lo he llamado! ¡Viene! 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 ¡Muere! 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 ¡Que coma! ¡Oh, no! Bueno, voy a ver dónde está ahí ¡Fua! Ahí tiene ¡Fua! Cinco de experiencia Tío, ni siquiera me ha quitado Ah, no, es que tú me has curado, vale ¡Cuño! Voy a llamar a otro el lemombite de eso ¿Qué dice? Vamos a llamarlo al toro Tío, espérate, espérate Que me regenero un poco de la vida Al modo casero Y Ahí Voy a buscarlo Voy a la casa a ver el lemombite ¿Lemombite? No, no, no El lemombite es demasiado poco Estamos al nivel uno Ya somos capaces de enfrentarnos Vamos a... Jajaja Espérate Vamos a cargarlo el lemombite antes de meterla Deli al taco ¡Yoh! ¡Lemombite rojo! Cuidado, cuidado 1, 2, 3 ¡Hostia! ¡Tío! Este hombre está todo loco, tío ¡Woo! ¡Woo! ¡Bukake! ¡¿Qué hacemos un Bukake? ¡Aaah! ¡Woo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! A mí me quedan poquitas pociones, tío Tranquilo, dentro de poco a mí no me hacen falta ¡Jajaja! 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 ¿Has visto qué palizas les hemos pegado? Menos mal que era yo un máquina ¡Eh, eh! Ya veo a alguien ahí usando la espada, tío Entonces soy yo que soy un máquina, tío ¡Cúrame, cúrame! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cúrame, cúrame! ¡Aaah! ¡Oh, vaya! ¡Estos horrible, tío! Estas escenas pornográficas las puedes cortar cuando estés editando el vídeo ¡Pues por eso mismo no lo voy a cortar! ¡No! Oye, ya está, yo me he regenerado ¿Tú te aguantas por tener más vida de la cuenta? ¡Qué cabr... ¡Sí, hombre! Oye, que tienes como el doble de vida que yo ¡Anda ya! ¡No, no, no, no! ¡No, esa flor es mía! Pero eso es porque yo tengo la calidad, ¿eh? Espérate que le va a hacer magia y todo a la flor a ver si puede obtenerla con el poder de Wingardium ¡Elojito, ¿sabes? ¡Aaah! ¡Esto es un flor! Está un terrier, tío ¡Woooh! Y dale Después dice que él quiere que lo quites, tío, pero tú sigue Ah, por los toros ¿Que quiten el qué? No, déjalo Mira, este frogman es amigo ¡Vamos con Weeva! Tío, no tengo aquí la forma para matarlo, tío ¡Sigue aquí troll! ¡Uy, una escura, tío! ¡Una escura el roja, tío! ¡Vamos a destruirlo! ¡Vamos a destruirlo! ¡Es roja, tío! ¡Vamos a destruirlo! ¡Vamos a destruirlo! ¡Vamos a destruirlo! ¡Me he quitado por golpe! Pásate mí, tío, me ignora ¿Qué dicho usted me ignora? ¡No, no me ignores, putazo! Ahora tengo que ir frenando porque esto no carga Vamos a llevarle la ardilla a él, Alejandro, para que también gane punto, ¿no? ¡Venga, ardilla! ¡Oh, no! ¡Come! ¡Vamos a destruirlo! ¡Aaah, ardilla! ¡José! 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 ¡Buenas horas! ¡Yo estoy cerca, tío! ¡Buenas horas! ¡Estas tuyas, eh! Vale, te llamo la atención ¡Pégale, pégale desde arriba! ¡Pero apunta cojones! ¡Que te bloqueo, ardilla! ¡Que te bloqueo, ardilla! ¡Toma! ¡Miedo, tío! ¡No me ha quedado un toque! ¡Eh! ¡Han llegado los refuerzos! No, estoy en ello, estoy todavía lejos Vale, pues venga, espérate ¡Para! Vamos a llevarle a la ardilla a este hombre, vamos a llevarle al quinto pino ¡Corre! ¡Está aquí, está aquí! ¡Lazado, lazado! ¡Lazado, lazado! ¡Lazado, lazado! ¡Lazado! ¡Lazado! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hemos destruido la ardilla! ¿Por qué tú subes de nivel y yo no? ¿A quién te has cargado, desgraciado? Yo soy el que me ha luchado contra la ardilla, perdón Sí, hombre, una mierda Sí, o yo Tú has luchado más Yo lo he quitado más, tío No, el que me ha luchado la ha quitado Sí, o yo No, perdona, perdona El que ha llegado a subir de aquí con la ardilla Sí, o el Mendes Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vale, para esta hora que te digo Ya que hemos podido contra la ardilla A ver si tenemos contra tres toros ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Patea por tu vida! ¡Me han reventado a la madre, tío! ¡Patea por tu vida! ¡Aaah! ¿Los toros saben escalar? No deberían Sí saben Sí saben, tío Hacen parkour y de todo, tío ¡Toros máquinas! ¡Luchando contra una flor! ¡Oh! ¡Oh! ¡He ganado! ¡La lucha violenta! ¡Cuidado! Ya está el Antonio cargando puntos de experiencia ¡Ay, ay, ay! ¿Este es malo? ¿Os estáis cargando a alguien? Es para llamar los puntos de experiencia No He escuchado a alguien pegándose ¡Ah, sí, sí! Aquí hay un hombre malo ¡Aaah! ¡Aquí está, aquí está, orco! ¡Un orco azul! ¡Nos afundimos! ¡Come! ¡Come! ¡Po! 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 ¡Pero aquí va el alma del grupo, tío! Escucha conmigo, tío Mira vida, anda, que es lo único que sirve ¡Toma! 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 ¡Cómo, cómo. ¡A salvo daño! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Arriba, curarme! ¡Qué desgraciado! Yo tengo más vida que nadie, tío Yo tengo más vida que nadie Contempladme, agradecedme Mira como, mira como Ahora no soy inútil, tío Que la otra vez era inútil Voy a ir, era un desgraciado Y está muerto este hombre José, ¿me podrás traer una habilidad o algo? Ya, ya me he mejorado Mira, mira Ahí, mira lo que hago, tío Esperate, esperate ¿Qué haces, tío? A un enano, ¿no, tío? No quiero reventarlo, tío No quiero reventarlo, que es muy chico Tío, pero ¿A qué vas sin camisetas, tío? Sin camisetas, tío, yo vim a Pegarle, tío Pero no me gusta ese hambre, tío Esto es horriblemente feo ¿Me detienes a alguien que se te parezca? Que dices, cagol Perdona El tamaño de ese hombre No es comparable a A mi gran yo Al de mi polla LOL Estaba pensando en decir eso La verdad, tío Va a quedar muy vato Y además, si en el torno Lo va a decir Antonio Va a quedar muy vato Mi polla No, si sabía que le ibas a decir Todo de tal forma O sea que Llevaba tu nombre escrito ¡Yo que había ido sin mí, cabrón! Claro, llevaba mi polla escrita, tío Estaba escalando árboles Y había ido sin mí Mierda, mierda Bueno, te pongo a escalar árboles, tío Lo que sé, me hacía ilusión Pero le va a ir al pueblo El pueblo es un timo Aquí no hay nada interesante Hay que destruir No, sí, sí Tráete un ogro Verá qué gracia De verdad Vamos a traer los toros aquí, tío ¿Traemos los toros? Sí, los cogen antes Los toros corren más rápido que nosotros Ah, no, no, no Pateamos de ellos Pateamos de ellos Vamos por los toros Es que no hay un botón de correr, tío No, pero Oh, esquivamos Mira, un rano ¡Un rano! Un rano, ¿no? No, tío Pero déjame, déjame matarlo, tío Por favor, que tengo que Me quedo uno para subir de nivel Yo ya le he pegado Yo, ahora se lo funde, tío La hace bukake a ese hombre ¡No! ¡No! Estamos a punto de llegar y darle Venga, dale Deja que te mate ¡Hacio, dale! ¡Una juega! Toma Un paca putazo ¿Qué hacéis? Oye, me ha esquivado al murciélago ¿Qué seguís quitándome experiencia, no? No, no, tú te ha ido Tú te ha ido Tú te ha ido No, mira, es que hay Aquí hay Barbeet, el tío ¡Ah, no! ¡No me matéis! Yo quiero Barbeet Son rojos, ¿eh? Son rojos, tío Tranquilo, tío De 1-1-1 Somos tres, tío Venga, no me seamos mariconos Somos tres, de 1-1 Nos lo fundimos, tío Ahí está Antonio Disparando Venga, venga Tú puedes ¿Cómo que cabrones Si tengo 39 de vida? Venga, tío Te pensé por no esperarte, desgraciado Tiene 373 Ale, desgraciado Tú has ido de lo lejos, ¿no? José José Ya que yo soy el mago Y tú eres Yo que desde ahí Ha muerto ¡Ay, Dios! ¡Ay! Ah, ahora sufre, desgraciado Barbeet, no he llegado He llegado yo, tranquilos He llegado al héroe Y el héroe El héroe Y... ¡Ahí, pues me voy! ¡No, no, no, no! Era broma, era broma Era broma Era broma Pero yo me cargo, yo me cargo Y yo, aquí viene una cebolla Sin premio No, desgraciado No, que es azul, tío Cargaronla Me ha hecho un crítico Y me ha quitado 70 Y está cargando a Antonio solo Me he dado uno de experiencia, tío Y a mí también Pegarle algo al señor Que me está persiguiendo Es difícil darle cuando está en movimiento Y lagueado, ¿sabes? Hombre, no, no, no No es mi plan quedarme quieto Yo voy de charquito en charquito Para curarme De charquito en charquito ¡Ah! Pegarle, Barbeet Que es que le quito 0,9, tío Y... Pero, está igual Paciencia, señores Paciencia Es el primer jefe final del juego Toma, 86 de daño ahí Jóvete ¡Ah! 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 Que me saluda el tío y todo Jajajajaja ¡Ah! Me quita un montón cuando me pega Me hace crítico Estratégico ¡Eh! ¡Lo he hecho dos, tío! ¡Jajajaja! ¡Venga! ¡Que se cargue ya! ¡Que se cargue el mazazo! Martillazo estratégico ¡Ah! 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 ¡Ya está! ¡Ya es nuestro! ¡Ya es nuestro equipo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Muere, muere, muere! ¡Lo peor es el lag, tío! ¡Ya es nuestro equipo! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay, tío! ¡Tuna! ¡Es nuestra puntita! ¡Es nuestra puntita! ¡Tío! ¡Estamos repitiendo lo mismo, tío! ¡Estamos repitiendo el mismo movimiento todos, tío! ¡Pegarle, por favor! ¡Uf! 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 ¡Que he cogido esto que estoy yo por ansia, José! ¡No me ha dado nada, tío! ¡No me ha dado nada al final! ¡Me cago en todo! ¡Ay! ¡Tío! ¡Tío! ¡Maldita sea! ¡Ea! ¡El que ha hecho trabajo aquí ha hecho hermanda, eh! ¡Ya, ya! ¡Pero yo a mí no me ha dado nada! ¿No te ha dado experiencia? ¡No! ¡Vaya puta de joder! ¡¿Ya me puedes hacer wosh wosh?! ¡Hace wosh! ¡Dame vida, tío! ¡No, no! ¡Perdona! ¡No me dé vida a mí que... ¡Sí, hombre! ¡Fuera! ¡Que José está en modo pobrecito, tío! ¡La absorbo todo! ¡Dios, tío! ¿Qué? ¡Adiós! ¡En edad de 14! ¡Cago a madre, te parió! ¡Pero deja de moverte! ¡Sí, claro! ¡Para que me quiten la vida! ¡Que yo chiquillo no tengo! ¡Que a lo mejor nos dan a los dos! ¡Sí, claro! ¡Una mierda! A veces que yo regenero mi mascota nada más, eh! Mi mascota está a tope de vida, ¿sabes? ¡Jajaja! ¡El escarabajo me ha partido a la madre, eh! ¡Muy bien! No era yo, tío. Al final no le podía apuntar ninguno de los dos, porque estaban demasiado cerca, tío. ¡Ale, tío! ¡Vete ya! ¡Aaaah! ¡Toma! 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 ¡Mando una expansiva! ¡Uuuh! ¡Al final le da la vida a Ale, tío! ¡Jajaja! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Ya estamos a tope! ¡Venga, por favor! ¡Wiii! Ahora giramos una esquina y vemos una cama ahí al lado. ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡Me cago en tope! ¿Para que diga una? ¡Jajaja! ¡Potoma! ¡Jajaja! ¡Potoma! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Potoma, hijo de puta! Es mejor un martillo, le hace más daño, pero... ¡Mira! ¡Mira, tío! ¡Cuervos, tío! ¡Ah! ¡El martillo de dos manos! ¡Chupadla ya! ¡Jajaja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Jajaja! 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 ¡Ya le he pegado, le he pegado ya! ¡No, no le has pegado! ¡Dale! ¡Ahora, deja! ¡He muerto! ¿Te has dado experiencia? ¡Sí! ¡Hala, un puntito! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo en el horizonte! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a destruirlos, equipo! ¡Podemos con ellos! ¡Podemos! ¡Podemos, equipo! ¡Ahora son buena gente, tío! ¡No, no, no! ¡Vamos a destruirlos a todos! ¡Ay! Me lo he encontrado antes Había que destruirlos, tío ¡Tenemos que comprar! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! 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 No, Sril que son criaturas de pastebecate ni siquiera me habéis dado a pegarle no ¡Deja vivo a aquel! no! ¡No! 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 ¡ismo! ¡Se ponen a pegarles! Hay algo, vete, vetele ¡Ale! Wow! He destruyado el caballo Hay que buscar más caballos No, vete destruyado los caballos Que los caballos da 5 de experiencia, hay que matarlos a todos, tío Oye, yo quiero llamar mascota, ¿eh? Yo tenía ya mascota Necesito mi conejo, tío, como la otra vez Yo tenía ya mascota ¡Poste, me la llevo yo! ¡Me la llevo! ¡No! ¡También! Puto de mierda ¡Uy, vida! ¿No me has hecho una nota, a ver? Esto otra vez lo he hecho yo ¡Qué cabrones! Tío, habéis matado al caballo, tío Tío, pierdo casi todo el maná, tío, al rengenérame la vida El primero lo ha matado él solo, tío ¡No, tío! Cabrones, tío Yo quería un rock, tío De esta forma no tenía la comida para rock, tío, o sea que Entonces, ¿pa' qué te quejas, tío? Da igual Le quería acariciar, tío Los caballos se los pueden matar, tío Son criaturas nobles ¿Nobles y que dan 5 de experiencia si los matan? Esa, porque son muy nobles, tío Es que los matan y te dan cosas ¿Todo es? Pues, tío, tío, dame vida, tío Ale, no tengo mana Te aguanta Me aguantaré cuando le pegas a este y me recupero, tío Un martillazo en la boca ¿Martillazo si tienes un de este? Ya, pero cuando salto le pego un martillazo ¡Persona! ¿Quién te la espada? Tú Yo decido lo que hago con la espada, ¿vale? La espada no es un martillo, tío Ah, pero ya puedo pegar martillazo con mi espada, ¿vale? Bueno Ahora voy a coger hierro y le voy a poner forma de martillo para poder pegar martillazo con la espada Dale, mira, un lizard man, tío No, tío, que yo estoy lejos No lo llevéis No lo ha dado, tío No lo ha dado Se va, tío Está yendo, tío José, pégale A ver si José le pega una vez Tío, que se han ido, tío Eso, hombre Dale, venga, tío Que estamos aquí Ay, bien, ya le ha dado Pues ya está No, creo que no Se ha ido No lo matéis Sí, 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 sí No lo ha dado No lo ha dado No lo ha dado Ahora sí ¿Te ha dado la experiencia? Me ha dado un punto ¡Yo! Que ha agarrao Pues ya está Espérate, que a mí no me he regenerado Tío, cura a mí también, tío Que vaya a la batalla, tío A ver, a ver Ya, ha faltado Oye, yo estoy mirando para allá A ver quién regenera vida Ah, le ha ganado José, tú te quedas con lo resto Ahí te quedas ¿Sabes por qué más, tío? Que es que yo no necesitaba regenerarme ¿Ah, no? No, tenía un punto de experiencia de menos Ya decía yo que le había regenerado la vida con poco Ya, pero era un desgraciado Y hasta aquí el capítulo 1B de Cube World Puedes darle al like y favoritos si os ha gustado Suscribiros si no lo habéis hecho todavía Y venga, hasta el próximo vídeo